¡Hola a todos, Chaguinú! Nuevo vídeo de FIFA 23 Y yo tengo pantalla Estamos aquí porque vengo a traeros El nuevo SBC de McAllister de Moments ¿Vale? Una carta especial de McAllister Que tiene algo muy interesante ¿Vale? Aparte de que la carta es muy buena Tiene 94 de media, es una carta muy chetada Aparte de eso, este McAllister Ya sale en el Liverpool, ¿vale? Nuevo jugador del Liverpool, como ya sabéis Bueno, hace ya tiempo que lo ficharon Pero bueno, esta carta de McAllister ya sale en FIFA Con su carta de Liverpool Así que bueno, ahora también en verano empiezan a sacar Este tipo de cartas, ¿vale? También saldrá Un SBC de Bellingham del Madrid Saldrán... un papel del Madrid Bueno, saldrán un montón de cartas de todos los fichajes En sus nuevos equipos y tal, ¿vale? Y entre otros, pues bueno, ha salido este McAllister Ahora, irán saliendo más, como digo, y estos SBC Son de los más chulos que hay, porque bueno, ya podemos disfrutar A las cartas, a los jugadores En sus nuevos equipos, ¿vale? Antes de que empiece ya EA24, ¿vale? El nuevo juego Que bueno, que ahí ya sí que Obviamente todos los jugadores estarán en su sitio, ¿vale? Así que bueno, para... Antes de empezar, deciros que he subido ya al canal El PlayepicMas93 de Metamorfo o Tots Así que pasaros por el canal para ver ese SBC La verdad es un SBC muy tocho, así que pasaros por ver lo que me ha tocado Deciros también que en la descripción del vídeo Tenéis todas mis redes sociales Sobre todo seguidme por TikTok y por aquí por YouTube Y que si te suscribes aquí a YouTube con la campanita activada ahora mismo En tu próximo sobre te va a tocar Renato Sánchez Level Up Si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte El francés Dicho esto, abrimos un PIGMas81 para empezar el vídeo F Vale, pues nada Vamos ya con lo que viene siendo el SBC de Alex McAllister Que tiene una pinta muy, 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 muy buena, la verdad Es un poco caro, ¿vale? Hay que comentarlo todo Es un problema porque es un poco caro Pero a mí me parece una carta muy buena, ¿vale? Así que nada, vamos a verla He dicho Alex y es Alexis, pero bueno Más o menos Alexis McAllister Gana Alexis McAllister De momento es de jugador Y celebra su traspaso al Liverpool, ¿vale? Como os había dicho Tenemos dos semanas para hacerlo Momento es McAllister intransferible Y bueno, por aquí tenemos a Alexis McAllister Tiene ahora mismo 2 y 22, 24 años, ¿vale? Cumple los años en diciembre Así que todavía Bueno, de hecho en Nochebuena cumple los años Así que todavía no tiene El año del 2023 cumplido 1,76 de altura Alto en ataque normal en defensa Es diestro Tiene 5 estrellas de skills Y 4 estrellas en pierna mala Bueno, el 5 de skills la verdad viene de lujo para un mediocampista Hubiera molado también el 5 de pierna mala Pero bueno, con 5 de skills nos conformamos Que para mí es más interesante para un mediocampista En rasgos tiene tiro lejano, ¿vale? Longshot Y creador de juego Buenos rasgos Y por aquí, bueno, tenemos que sale de MCO Este McAllister Posición ahí de media punta, de enganche Y luego tenemos también que se puede cambiar a MC Obviamente, como ya hemos dicho Juega en el Liverpool Es la carta de su traspaso Equipo de la Premier League Así que fácil de linkear por liga, obviamente Y luego es argentino Así que también fácil de linkear por nacionalidad, ¿vale? Aparte tiene 2620 de stats in game Que es muchísimo Y la mejor posición para usarlo sería En MCO, que es donde viene O de MCO Depende si lo queréis usar más arriba o más abajo Eso ya depende de vosotros Si lo vais a usar de MC, ¿vale? Ponedle sombra para que tenga más defensa Si lo vais a usar de MCO Ponedle directamente cazador Por el ritmo y el tiro, ¿vale? Así que bueno Carta bastante interesante de McAllister Tiene una pinta de verdad Que muy muy buena esta carta Así que bueno Vamos a ver lo importante Que son las estadísticas 90 en ritmo Con 93 aceleración 88 velocidad Tampoco tiene un ritmo brutal Pero bueno Para un MCO tampoco nos hace falta 99 92 en tiro Con 91 posicionamiento 92 finishing 95 launchers 91 penaltis Muy buen tiro 95 en pases Con 94 visión 96 centros 97 pase corto 96 pase largo 93 en regate Con 94 equilibrio 94 control de balón 93 regates Y 86 Bueno, 86 en defensa Con 93 cabezazo 91 capacidad defensiva Y 88 en físico Con 90 salto 95 resistencia Estadísticas muy buenas De MCAllister Carta la verdad Muy 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 buena Lo único que nos queda por ver Es el precio Y si realmente por el precio que tiene Merece la pena uno Es un poco caro como digo Pero yo no veo una buena carta Es la primera carta De estos jugadores En sus nuevos equipos Así que yo me la haría Es fácil de linkear Buena nacionalidad Así que bueno Vamos a ver lo que pide Y la solución más barata Cada SBC ¿Vale? Primero SBC Liverpool Nos piden un jugador Del Liverpool ¿Vale? Bueno, que si Un jugador de ese equipo Nos piden un jugador Del equipo de la semana Es decir, un IF O un jugador del equipo De la temporada Que es pues un TODS ¿Vale? Valoración media De la plantilla 86 Tampoco es mucho El primer SBC Y nos da un sobre de mezcla De jugadores Así que bueno La alineación Pues nada Por aquí la tenemos Aunque como siempre os digo Cuando os enseño SBCs de jugadores Nos da igual la alineación Porque es un 4-1-2 1-2 Bueno, nos da igual la alineación ¿Vale? Porque no nos piden química Solo piden valoración El tipo de TODS Jugadores de una liga Etcétera ¿Vale? Así que nos da igual la valoración Y bueno Como siempre Antes de empezar La forma más barata De hacer el SBC de McAllister El SBC que sea ¿Vale? Cualquier SBC La forma más barata De hacerlo es con el club Obviamente Si tú entregas jugadores Que tienes en el club Es tan barato Que no gastas monedas ¿Vale? No tienes que gastar Ni una sola moneda Así que intentad mirar Vuestro club Seguro tenéis medias por ahí Estamos en julio ¿Vale? Y a todo el mundo Tenemos muchas medias Por el club para entregar Así que intentad fijaros Aprovechar Pero no podéis completar Las plantillas enteras Pues para eso os traigo La solución más barata Pero antes de empezar A comprar como locos Primero hacer el SBC Con el club ¿Vale? Así que nada Si no tienes nada en el club Por aquí os pongo La solución más barata El primer SBC Tenemos a Bergwis Y vale Bergwis del equipo de la semana Con 87 de media Tenemos a Berrate 87 Kielini 84 Tenemos a Matic 84 Que sería el jugador Del Liverpool Había que poner uno al menos Así que ahí lo tenemos Tenemos a Ito Touch moments No nos piden una carta Touch moments Pero tiene 89 de valoración Y es muy baratito Y nos viene bien Para la valoración Bauman 83 Tonali 84 Lemar 83 Tenemos a Edinsek 84 León Goretzka 87 Y el Papu Gómez 84 ¿Vale? Lo dicho Si lo haces con el club Te sale gratis Y si lo compras Absolutamente todo Como está aquí Unas 60.000 monedas Es lo que tendrás que gastar En este SBC ¿Vale? Así que bueno El primero obviamente Es el más barato ¿Vale? Vamos con el segundo En plena forma Nos piden un jugador Del equipo de la semana De nuevo Unif O un jugador del equipo De la temporada Un Tox ¿Vale? Igual que en esa vez anterior Y ahora nos piden Valoración 87 Un punto más de valoración Que antes Pero no nos piden Un jugador específico De un club Como antes Que nos pidieron Un jugador del Liverpool Así que un requisito menos Pero un puntito más De valoración ¿Vale? Y nos darían Un sobre pequeño De mezcla De jugadores únicos Así que bueno Os digo lo mismo que antes Antes que empezar a comprar Como locos Usar vuestro club Intentar aprovecharlo al máximo Etcétera Etcétera Y bueno Alineación 4-1-2-1-2 Entre paréntesis 2 Como vuelvo a decir Nos da igual Porque no necesitamos Hacer química Así que nada Por aquí tendríamos La solución más barata Con Carter Beakers ¿Vale? De Touch Moments Con 88 de media No necesitamos un Touch Moments Pero tiene valoración Muy buena Y es baratito Siso con 92 Touch Moments Lo mismo que os he dicho Con el otro Bonucci 84 Pau Torres 83 Jordi Algo 85 Rubén Díaz 88 Tonali 84 Benacer Del equipo de la semana 85 Esta carta sí que la necesitamos Al Papu Gómez 84 Keylor Nagos 88 Y José María Jiménez 83 ¿Vale? Este SBC si lo compras todo Te saldría en unas 80.000 monedas Así que vamos con el tercer Y último SBC Para hacer a Alexis McAllister Premier League Nos piden un jugador De la Premier League Y valoración 88 Un punto más de valoración que antes Pero esta vez no nos piden Ni If ni Touch Y nos da un sobre de oro único ¿Vale? Así que nada Vamos a ver la solución más barata Aunque igualmente Aunque no nos pidan Touch Vamos a ponerlos por valoración Alineación 4-5-1 Aunque vuelvo a repetir Que no está igual Y como siempre Intentad hacerlo con el club Vamos con la solución Tenemos a Munián 84 Tsek 84 Keylor Nagos 88 Drys Mertens Tots 91 Sisoko Tots Moments 92 Hoy Arzabal 84 Jordi Alba 85 Bardi 85 Driussi Tots 91 El Papu Owens 84 Y Tonalio 84 Había que poner al menos Un jugador de la Premier Tenemos a Keylor Tenemos a Bardi Así que solucionado Y este último SBC Cuesta en torno a las 90.000 monedas Así que bueno 90.000 80.000 Y 60.000 El SBC de McAllister Ronda las 200 220.000 monedas ¿Vale? Yo si lo recomiendo La verdad Me parece buena carta Así que bueno Ponedme en los comentarios Si lo vais a hacer o no Dejad vuestro super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós